El Grupo Nietzsche gana su primer Grammy. El álbum 40 de Grupo Nietzsche fue premiado con un Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino durante la ceremonia del pasado domingo 14 de marzo. El álbum 40 es un homenaje a los 40 años que lleva Grupo Nietzsche haciendo música, recopilando sus más grandes éxitos y reviviendo épocas doradas del conjunto caleño. Los integrantes de esta exitosa agrupación dedicaron este premio al maestro y fundador del Grupo Nietzsche Jairo Varela, quien falleció en 2012 y fue de gran importancia para la construcción de la identidad de la salsa colombiana y latinoamericana. Es una recompensa al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Es un trabajo mancomunado que nos ha dado una recompensa y nos tiene felices, expresó José Aguirre, su director actual. Grupo Nietzsche triunfó como Mejor Álbum Latino y compitió con los también nominados José Alberto El Ruiseñor, Víctor Manuel, Edwin Bonilla y Jorge Celedón.